El líder del campeonato va sumando un poquito mejor que él, Agustín Martínez. ¡Upa! ¿Qué pasaba, Daniel? Un golpazo, tremendo golpazo en la recta opuesta, no alcancé a ver qué auto. Un Chevrolet. Pero es un golpazo porque fue dando vueltas, tremendo, tremendo fue. No sé si se tocó con otro auto, la verdad que no alcancé a ver el comienzo del golpe, pero veía el... Y alguien lo toca, Daniel, para que salga de semejante forma hacia la parte externa y termine dando contra el talud para empezar una serie de vuelcos. Seguro, pero vi al público que ponía en exclamación lo que sucedía, allí van las medidas de seguridad, rápidamente hay auto de seguridad. Se vuelca porque se monta en el talud, ¿no? Y el auto ahí se invierte. Alberto, quedó sobre las cuatro ruedas y llevamos tranquilidad porque está íntegro adentro, ¿no? Es lo que quería decir, o sea, el auto queda sobre... Matías Canapino es. Sí, Matías, es Matías, sí. Sí, por el auto es justamente el de Matías Canapino. Un golpazo, un golpazo realmente. Menos mal que ahí lo van a sacar. Seguramente si estaba bien, bien montado en la butaca, no va a haber inconvenientes. Esperemos que haya sido así, ¿no? Matías Canapino. No hay premura de los médicos que ya están al lado de él. El auto quedó dañado en el techo, en la parte delantera, producto de este encontronazo. Con alguien se engancha. No hay forma de que un auto salga para afuera despedido como salió. Esto es en la contrarrecta, en frente de los boxes, a la vista de miles y miles de personas. Después del carrusel se termina trabando y quedará Mariano, por saber, con alguien se engancha, ¿sí? Porque sale vertiginosamente para afuera, ¿no? Con el que venía me pareció medianamente a la par era con Nico Moscardini. Pero bueno, habrá que ver seguramente a través de la televisión bien para tener la precisión. Vamos llevando tranquilidad igual, Daniel, a la distancia por la tranquilidad con la que se mueven los auxiliares. Se va bajando, Matías. Sí, efectivamente. Y bueno, estamos nosotros dentro del equipo de Ruzmel y vemos que hay tranquilidad por aquí. No sé si ha habido comunicación ya. ¿Hubo comunicación, Mauro, ya? Espera que le voy a preguntar, ¿eh? Voy a preguntar a Guillermo y a Mauro. Permiso. ¿Guille, hubo comunicación ya? Sí, sí, sí. ¿Estaba bien? Respondió que estaba bien. Bien. Mauro, un golpazo. Sí, una locura. No sé quién me pegó, pero una locura. No sé quién me pegó, pero no sé quién me pegó, pero no sé quién me pegó, pero una locura.